Un mundo sin violencia. A Silvia, a Esther, y a tantos niños, hombres y mujeres víctimas de la violencia de la vacía. Te sorprendió la muerte antes del alba, se derribó la casa con el sueldo. En una fría mañana de diciembre, y te amabaste entre el humo y el fomento. Los que pusieron la bomba nunca vieron los adornos navideños que volaste. A aquella noche colmada de esperanza, si el mundo te va junto a tu madre. Hago la cruz sobre tu blanca frente, cierro tus ojos de cuatro primavera. Y te prometo, niña, que siempre he de luchar por un mundo sin violencia. Los semáforos de la calle sin conciencia. Seguían dando el verde amarillo, y luego el rojo ajenos a la vida. Como si nada hubiera sucedido, y con sus ojos claros un chiquillo. Nos preguntaba y no había respuesta, nunca pensamos pagar tan alto precio. Sangre de niño por la paz de nuestra tierra. Y te prometo, niña, que siempre he de luchar por un mundo sin violencia. Y te prometo, niña, que siempre he de luchar por un mundo sin violencia. Y amarillean las hojas de los diarios, la lluvia borra la sangre inocente. Hago memoria de los sueños y las vidas, clavadas en la luz del terrorismo. Sobre las calles del limano de España, en el llanto árabe, hebreo frantesino. Hago la luz sobre tu granja frente, llevo tus ojos de cuatro primavera. Y hoy te prometo, niña, que siempre he de luchar por un mundo sin violencia. Gracias.